¿Qué es la clase de estudios superiores? Me complace dirigirme a todos los estudiantes de esta Casa de Estudios Superiores para darles la más cordial bienvenida al inicio del año académico 2018. A los que hoy tienen su primer día de clase, les digo que sólo por el hecho de estar aquí ya son estudiantes de primer nivel. Les pido a todos que estudien, pregunten, lean, escuchen, investiguen, aprendan y compartan sus conocimientos y experiencias. Eso los hará más competitivos en la nueva realidad que les toca vivir. Quiero decirles, queridos estudiantes, que el conocimiento no nos hace más inteligentes, sino más sabios y más seguros a la hora de evaluar nuestro entorno en cada tema, en cada contexto de nuestra realidad local y global. Estamos en una era especial marcada por los cambios y revoluciones científicas y tecnológicas y más que un deber, es necesario que nos subamos a esta nueva ola que nos conduce a escenarios en donde es imprescindible investigar, sustentar o evidenciar lo que somos y conocemos. Ustedes son la razón, vida y alma de nuestra universidad. La mayor responsabilidad de esta institución es ofrecerle las herramientas, condiciones y facilidades que se merecen para fortalecer todas sus competencias y capacidades.